Puerta abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Ahora les contamos que el alcalde Vinicio Vega, conjuntamente con los concejales, toman medidas preventivas para evitar un posible desbordamiento del río San Miguel y que éste pueda ocasionar daños a las personas que habitan a las orillas de este caudaloso río fronterizo con Colombia. Veamos en la siguiente nota más detalles. En meses anteriores fue grande el motivo de preocupación por parte de la Alcaldía del Aguagrio cuando se desbordó el río San Miguel, afectando a 30 familias que se ubican en las orillas de este río fronterizo. El alcalde del Aguagrio, Vinicio Vega, en compañía de los concejales del Cantón, se reunió con los moradores del sector para buscar medidas preventivas ante cualquier eventualidad. Lo que sí podemos reubicarles, decirles, estos son los terrenos, dotarles de servicios básicos y pedir al Midubi, pedir al Midubi que a través de los proyectos de vivienda, de interés social que ellos tienen, construyan las viviendas. Pero así un acta que ustedes estén seguros y que primero estén los lotes, que primero estén los servicios básicos. La vivienda, ahí sí, para reubicarnos. Igualmente, el consejero Javier Pazmiño dijo que es necesario que en lo futuro se evite que otra vez se inunde el sector del malecón, como ocurrió en ocasiones anteriores. Ahora que estamos de pie y que podemos pensar en una verdadera planificación, hagámoslo. No esperemos lo peor. Nosotros como autoridades cumplimos con hacer el acercamiento, con dialogar con ustedes. Es parte y el derecho de la participación ciudadana que ustedes deben expresarse. Pero también que no se vaya a decir mañana después que suceda algo. No, es que el municipio nunca hizo nada. El municipio ni siquiera se preocupó. Estamos dando alternativas de solución. Al final de la reunión, los habitantes de General Falfán destacaron el aporte del municipio del Aguagrio para solucionar el problema de las inundaciones en el sector de La Punta. Se está dando la viabilidad a buscar la solución al problema. Se ve la predisponibilidad de las autoridades cantonales y también como la de nuestra, que es el gobierno parroquial, de buscar solución. Ya de no seguir lamentándonos, quién sabe, cualquier riesgo o un peligro que se puede presentar cuando estamos aquí para trabajar. Es de que se acepte esta ayuda del señor alcalde, ya que está aquí preocupado, porque con esto no hay juego. Usted sabe que puede crecer el río y puede haber muertos. Entonces queremos evitar eso. Inmediatamente debe en el comité hacer el trámite para que se dé lo que es la reubicación. Fuerte a mí. 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 ¡Gracias!